Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. Hoy es la octava fase descendente de la Luna. Y de acuerdo al calendario lunar, es el mes de Leo. Y en este día se celebró desde hace más de 5.000 años como el día del nacimiento de Krishna el Señor. Es una buena coincidencia que nos encontremos como grupo. Y llevemos a cabo esta convivencia de grupo aquí, en Engelberg, que es la montaña del ángel. Quiere decir, hay buena luz, después de mucha purificación que ocurrió ayer, habla de la lluvia. Y la montaña del ángel puede ser vista con facilidad y bañando de bendiciones al grupo. En esta convivencia de grupo también tenemos el cumpleaños del maestro MN, que va a ser el 25 de agosto. Y tenemos las celebraciones de Silver Jewelry. Y hay otro evento, otra celebración que experimentamos en la convivencia de grupo, pero no lo entendí cuál es. El grupo es llamado en sánscrito, Brunda. Brunda habla del concepto antiguo de la convivencia grupal, de la experiencia grupal, que significa la conciencia colectiva y no la conciencia individual separada. En grupos, la gente llega a la comunión, y en esa comunión experimentan la conciencia una en muchas formas, lo que hace a un grupo, un grupo. Empujamos juntos, como almas, porque, así como dije ayer, no existe tal cosa como mi alma y tu alma. Sino que es una alma que funciona a través de muchos, una conciencia que funciona a través de muchos. Fuerza vital que funciona a través de muchas formas, es aparentemente muchas, pero realmente es una, es una como muchos, y solemos olvidarnos de esto. Y esta es una cosa de la que los individuos sufren regularmente. Cuanto más y más sintamos la separatividad, tanto más nos limitamos en nuestro entendimiento, nos limitamos en nuestra experiencia, nos limitamos en nuestra gracia, y nos limitamos en cada uno y todos de los aspectos del ser. Es por esta razón, que los grupos se organizan, se organizan estas convivencias desde los tiempos más antiguos, para poder experimentar la conciencia una en muchas formas. De la misma forma que, si sumergimos vasos en un río, el río va a estar en cada uno de esos vasos de esos contenedores, y parecería que cada uno de esos vasos tiene su propia agua. Imagínense que van con un bol a un río, lo sumergimos en el río, y yo voy con otra vasija y la sumerjo. Y todos y cada uno de nosotros sumergimos una vasija en el río, y la sacamos del agua, y solemos pensar que esta es mi agua, y no es nuestra agua, es el agua del río que está en nuestra vasija, pero nosotros solemos pensar que esta es mi agua. De la misma forma, en ese fluir de la vida vivimos, en ese estado de conciencia universal vivimos, pero conscientemente sentimos el ego, no existe más líquido que la conciencia que fluye, no existe más unidad con la conciencia de vida, y la consecuencia es, la salud, debido a el flujo inapropiado de la vida, confusión debido a la conciencia de la conciencia en tanto que fluye en las corrientes de vida. Así que ser capaz de vivir en la conciencia, una en una conciencia, y no permanecer separados, en pensamientos con el ego, es toda la práctica, y esta debe ser en todos lados, sin importar del nombre, sin importar del nombre, sin importar del forma, sin importar del tiempo, hay cuatro dimensiones que nos limitan. estamos limitados por la forma, estamos limitados por los nombres, estamos limitados por los lugares y el tiempo. Es solo una conciencia, una conciencia divina, que se llama en el este como la conciencia de Krishna, es llamada en el oeste como la conciencia crística, generalmente llamada como conciencia divina. Pero nosotros estamos más preocupados con los nombres y peleándonos con los nombres, que estando con el contenido. Si estamos con el contenido, no hay diferencia por el nombre que lo llamemos, de la misma forma, de la misma forma, por lo que nosotros, diariamente, tomamos como dulce, en la mañana, llamada en la mañana, llamada en la mañana, llamada en la mañana, llamada en alemán, en alemán, en inglés, llamada en español, y llamada en español, llamada en madhu, en sánscrito, y en telugu se llama en tene. Por estos nombres, la miel no es distinta, pero cuando nos quedamos atascados con los nombres, no podemos experimentar que es la misma miel con distintos nombres. La conciencia humana sufre de las limitaciones del nombre y de la forma. Si vemos una diferencia entre el nacimiento de Cristo y el nacimiento de Cristo, todavía somos muy mundanos en nuestros pensamientos. es una conciencia que se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes tiempos, para ayudar a diferentes comunidades, para permitirles estar conectados. Estar conectados. No es necesario que nos absorbamos en ella y que nos transformemos en total no existencia, no hay ninguna sugerencia en el camino de la jerarquía. A la jerarquía le gustaría que construyamos un puente con lo divino y que continuemos estando en continua comunicación con lo divino, de manera tal que seamos capaces de manifestar el plan de lo divino sobre la tierra. Ese es el trabajo. Toda la creación se dice que llega a su compleción cuando el hombre fue creado por primera vez. Se dice que entonces se cumplió la profecía. ¿Por qué se dice esto? El hombre puede ser un canal de Dios para elevar los reglas inferiores como el reino animal, el vegetal, las plantas, y los minerales. Él puede ser un canal. Él puede ser un instrumento importante en el trabajo de Dios, que es llamado el plan divino. En ese trabajo de Dios, cuando el hombre no está alineado, se transforma como en algo que choca consigo mismo, y no puede evolucionar con el plan de la forma que es concebido. Es por eso que estamos haciendo esfuerzos a nivel individual para permanecer conectados. Todas nuestras plegarias tienen la intención de permanecer conectados y no de estar separados. Si una docena de personas está juntas, una de ellas se separa, y una de ellas se separa, quiere decir que hay una tendencia para estar separados. La tendencia de estar separados es una tendencia peligrosa, ¿por qué? no le permite a la persona el experimentar ningún gozo, ninguna alegría, no existe fluido de la conciencia, no existe fluido de la vida cuando uno está separado. Si tomamos una vasija de agua del río y la llevamos a casa, y la queremos conservar así, se va a pudrir después de un tiempo. porque el agua del río no, porque el agua del río fluye. Todo lo que es preservado termina apestando, y todo lo que se permite fluir no apesta. Así que las personas que tienden a permanecer separadas y sentirse especiales son una clase de egocéntrico, hacen como viajes del ego, y cuando uno está en esos viajes comienza a sufrir. Porque ese ego se despega, como que vuela. Y cuanto más el ego prevalece, más sufre la persona. Cuanto más el ego se disuelve, más se disuelve la alegría de la vida. Es donde hay danza. la danza de la vida. La danza es en movimiento, y no es una individualización cristalizada. es por eso que los grupos son concebidos por la jerarquía como una solución para las personas para permitir despegarse de las identidades, de sus concretizaciones y de sus individualizaciones. uniéndose a la corriente, al fluir, de manera clara, que primero se relajen y después reciban energías abundantes. Es por esta razón que el permanecer conectado es lo que se sugiere. fueron colectivos cuando estaban en la antigüedad los seres humanos conectados, pero en cuanto más se tiende a ser un pensador individual, no hay dudas de que han ganado el poder pensar, pero perdieron otra cosa, que es la comunicación. Y en cuanto más seamos capaces de comunicarnos, tanto más va a haber un intercambio, un fluir de las energías. Donde no hay mucha comunicación, allí existe un bloqueo de la energía. Allí es donde Mercurio, el planeta de la comunicación, se considera de gran importancia en cuanto a las actividades grupas. La comunicación permite la cordialidad, la cooperación, y desarrolla la conectividad, y nos brinda la experiencia de la comunión. Y solamente en este punto es que se llama comunidad. Cuando construimos demasiados muros alrededor nuestro, esto no puede ocurrir. Hoy, siendo el cumpleaños del Señor Krishna Señor, los grupos que fueron formados alrededor de Krishna, que pudieron experimentar la conciencia una en todo, no solamente con los humanos, sino con las plantas, los árboles, las montañas. Para ser uno con todo. Burundá significa grupo, aban significa protección. Grupos protectores, se llama burundavas. ¿Cómo es que llega a esta protección? Cuando relajamos, soltamos nuestros egos, el yo soy individual se relaja, nos abrimos, y dejamos que la conciencia universal fluya a través nuestro, y se experimenta esta conciencia dentro y alrededor de todos los seres que nos circundan. Para una persona que se transformó en esto, que se transformó de la conciencia humana a la conciencia divina, y en cuanto más sienta lo divino dentro, más va a sentir lo divino fuera. No puede haber una situación en la que uno se siente mucha divinidad en uno mismo, y no vea esa divinidad en los alrededores. Si es así, este sentimiento es solo una ilusión, de que él tiene mucha experiencia divina en sí mismo. En cuanto uno experimenta dentro, también se experimenta fuera. En cuanto más sentimos completa la presencia de Dios en nosotros, de la misma forma se va a sentir la presencia completa de Dios en los alrededores. Es así que se produce la compleción, la realización. No es la realización de una unidad de conciencia, que se identifica con la unidad individual, que gradualmente se une con la conciencia universal. Solo en este punto podemos decir que hay un discípulo en formación. Un discípulo en formación es aquel que se abre a sí mismo como un canal para recibir de los alrededores la energía divina y dejarla fluir a través de sí mismo. Él permanece como testigo de lo que está pasando a través de él. Él tiende a ver cuán hermoso es, que lo divino funciona a través de él. Ser testigo es un punto importante del yoga, que hemos mencionado muchas veces. Pero lo que quiero informarles es, un grupo en sánscrito se llama Burundavan. Un grupo es esencialmente protegido. ¿Protegido por qué? Por la conciencia del Maestro, que es llamado Grupo. La conciencia de Krishna o la conciencia de Cristo, es una conciencia divina. Maestro no quiere decir un nombre particular o una forma. Maestro significa Maestro del Universo. De esta forma nos abrimos a nosotros mismos hacia el Maestro del Universo y vemos las cooperaciones del Maestro I.K.M.N. CVB, que permite que la conciencia maestra entre en nosotros. Ellos nos ayudan en este camino. Lo que nosotros buscamos es la conciencia universal. Lo que llamamos conciencia maestra es otra forma de decir conciencia de Krishna o conciencia crística. Lo que es importante es saber que hay una existencia y una conciencia funcionando a través de cada uno de nosotros. Y en tanto de en cuanto la dejemos subir a través nuestro, tanto más llegamos a nuestra realización. Y en la misma forma el plan es llevado a la realización a través nuestro. Si no, las propuestas individuales no llegan a la realización. y una gran oportunidad es desperdiciada de esta forma. Los miembros del grupo en Brindavan son llamados Gopis. De la misma forma que llamamos a un miembro de grupo. En esos días se llamaban Gopis. Un Gopi es aquel que sacrifica el Ego en el altar de lo Divino. Él nunca se siente a sí mismo como una conciencia de yo soy individualizada. Un Gopi es aquel que siente eternamente que es aquello que existe como él mismo. Que yo soy. Que yo soy. Que yo soy es el fundamento básico sobre el cual el grupo de los Gopis se construye. El grupo de los Gopis se construye. Aquello yo soy. Nunca es yo soy. Nunca. Aquello yo soy. Significa juntos. Eso existe como yo soy. Eso existe como yo soy. Un Gopi no está nunca separado de la conciencia universal o de la conciencia de Krishna. Un discípulo también se supone que sea aquel que nunca se separa de la conciencia universal. sea lo que sea que haga y donde quiera que esté. Eso es donde. Él siente que él es lo Divino y que él se vive, se mueve y tiene su existencia en él. Así es como es. Cuanto más nos informamos de esto. Cuanto más nos informamos de esto, tendemos a olvidarnos de esto. Puede que recordemos muchas, muchas cosas. Puede que tenemos un cerebro muy corto para recordar muchas cosas no esenciales. pero lo esencial es olvidar. ¿Cuál es el propósito de esto? Solo una cosa tiene que recordar y eso es olvidar. Las otras cosas son llevadas como una carga en la cabeza como conceptos de sabiduría. Cargamos muchos conceptos de sabiduría. Pero esos conceptos no nos ayudan. Lo que nos ayuda es lo eterno que está eternamente unido con lo Divino. ¿Dónde hay un significado para una cierta la meditación? La meditación es estar en ese link. La meditación, que es una palabra de moda que hoy está de moda, mucho más que de práctica, es un estado de estar conectado. uno está conectado todo el tiempo. Por nuestro pensamiento nos podemos conectar y en esa conexión nos podemos mover, en esa conexión nos podemos mover, en esa conexión podemos hablar, en esa conexión podemos comer. En esa conexión, si permanecemos, podemos ver el trabajo del Divino en su variedad y en su esplendor y la belleza de las cosas como suceden. La belleza de las cosas como suceden. Si no, no vemos lo que es esencial de ser visto. Por eso, perdemos la habilidad de tomar la decisión correcta. Porque no podemos ver bien, no podemos escuchar bien, porque estamos desconectados. Así que Gopis son aquellos que incluso construyeron los grandes maestros de la sabiduría con una gran conexión con el Divino. Es aquel que puede conectar a través de los maestros a lo divino. Incluso ellos pueden estar a veces en una clase de ilusión, significando con esto, una clase de desconexión temporaria, pero no un Gopi. Por eso, Krishna el Señor siempre recomendaba a los adepts ir a observar a los Gopis, sus miembros de su grupo, que crecieron en su presencia. Hicieron muchas otras prácticas y llegaron a un estado de sedidad. Estos hicieron prácticas, pero no llegaron a dejar el Ego como lo hicieron las Gopis. Así que aquellos que crecieron en la presencia del Maestro son una mayor facilidad para disolver el Ego que aquellos que toman algunas técnicas y métodos y los practican. todos aquellos que tienden a tomar técnicas se quedan como atascados más con sus propias técnicas que con la práctica. Es por eso que la presencia viviendo, las personas que aprenden astrología, hay tantas ciencias ocultas sonidos, colores, símbolos, números, y ven todo a través de esa ciencia. Pero aquellos que ganan la presencia sienten la presencia en todos lados, de forma tal que todas esas ciencias vienen en su ayuda muy naturalmente. donde una persona que deja de lado su Ego deja de lado su Ego para llegar al Ser trata de llegar al Ser y es lo Divino. El Ego debe disolverse. Si el Ego se disuelve, el mayor trabajo se ha hecho. el Ego no se disuelve. Puede ser que tengamos miles de cosas, pero sin embargo permanecemos limitados. Así que, por lo tanto, las enseñanzas de Krishna son enseñanzas para la disolución del Ego. Verdaderamente yo existo como ti y como todo esto. Tú no existes. En todos nosotros existe solo una conciencia. Una vida funcionando. Esa vida y esa conciencia es llamada mi conciencia, mi conciencia, mi sentido de ser, mi sentido de la vista, del oído, del gusto, del tacto. Todas estas cosas no fueron otorgadas por una presencia. Si esa presencia desaparece del Ser, ninguno de estos sentidos, como el sentido del tacto, del gusto, del oído, de la vista, ninguno de ellos existe. No existe. ¿Cuál es la base para el funcionamiento de todas estas inteligencias que están presentes en nosotros como nosotros mismos? Y nosotros sentimos que nos pertenecen, pero no nos pertenecen. Fueron dadas. Un gopi es uno que es en un estado de alineación. Cuando un estado de alineación es logrado a través de un trabajo regular. Eso significa que cuando estamos moviendo, no pienses que estamos moviendo solo. Si estamos moviendo en Él, nos movemos con Él. No pienses que estás solo. Siempre hay alguien dentro tuyo, a quien llamamos el amigo. Si estás en comunicación con Él, Él está listo para comunicar contigo. Él no se comunica si no nos comunicamos. Porque Él respeta nuestra libertad. Él respeta nuestra libertad. Y respeta nuestra libre voluntad. Dios respeta la libertad. Y Dios respeta la libertad. Nosotros no. Nosotros tratamos de imponer nuestros gustos y aversiones y nuestros consejos a otros. No es así. Nosotros no podemos hacer otra cosa que dar consejos. Pensamos que los otros no saben. Pero lo divino no comunica, no da su consejo, al menos que éste sea buscado. Pero Él siempre está dispuesto y listo para comunicarse, para aconsejar. Con este sentido tenemos que tratar regularmente conectarnos con Él a través de algunos medios. Podemos comunicarnos con Él a través del latido del corazón. Porque él ve el principio pulsante en nosotros sin nuestra fuerza. Podemos conectarnos con Él como la fuente de todos los pensamientos que son generados en nosotros. La luz, que es el trasfondo de todos los pensamientos o la vida. Es el trasfondo de la pulsación, de la respiración, del latido del corazón, de la circulación. El contacto regular. Debemos contactarnos regularmente. Y por medio de este contacto podemos escuchar lentamente. O tener visión lentamente. Así que escuchar y visualizar se transforman en algo posible. Sin embargo, el hecho de que estemos con Él y Él esté en nosotros nos ayuda a transformarnos de una forma mucho mejor. Que lo divino está presente en nosotros. Que lo divino está presente en nosotros. Que lo divino está presente en nosotros. Que cuanto más mantengamos este pensamiento, tanta más alquimia se va a producir en nosotros. Cuando estamos con otros pensamientos, el proceso de la alquimia es suspende. Los discípulos aceptados o los gopis son aquellos que regularmente están con el pensamiento, con este pensamiento. Aunque estén en la vida profesional, en la vida doméstica. O en el mundo, en la comunidad. Donde quiera que estén, no tenemos por qué separarnos de lo divino. Lo divino es omnipresente. Y por lo tanto, estar en Él y funcionar es la mejor forma de permanecer protegidos. Y veremos lentamente que las cosas comienzan a suceder sin tanto esfuerzo y nuestro ego va a disolverse lentamente. A menos que el ego se disuelva, no hay solución para el ser humano. A menos que el ego se abra a una posibilidad mayor, más elevada, con consistencia y persistencia. No es que sentamos de vez en cuando la necesidad de Dios. Sino que necesitamos sentir su presencia en todo momento. Porque si eso cesa, todo cesa. Si desaparece la conciencia, desaparece todo. Así que ser y hacer. Estar con lo divino. Y después permitir a lo divino trabajar a través nuestro. Para eso, el ego se lleva regularmente al altar del divino. Con tantos altars. No por moda. Para mostrar cuánto ganamos. El ganamiento del corazón. Lo que se gana con el corazón. Lo que se gana con el corazón. Para mostrar cuánto sinceramente deseamos el descenso de lo divino. Junto con su jerarquía. Para estar aquí con nosotros. Para bendecirnos a todo aquello que hagamos en su gloria. En su gloria. La gloria de ellos. Por esa razón, es que hacemos esto de construir un altar. Construir un altar afuera es un símbolo del altar interno que construimos. El altar es indicativo de el altar que hemos construido en el corazón. En cuanto el cuarto se ilumina, tanto más se va a iluminar la habitación dentro. Porque es algo que sucede simultáneamente dentro y afuera. porque no existe algo como dentro y afuera. Dentro y afuera es una división que crea nuestra mente. Por facilidad, pero cada facilidad tiene su limitación. Ese es el problema. La facilidad tiene limitaciones. Así que, cuando construyes dentro, se construye afuera. Cuando construyes afuera, puedes sentir la construcción dentro. Construir un gran altar en el corazón permite que se abra el chacra del corazón. Así que, invocamos regularmente lo divino que permanezca en la cámara de nuestro corazón. Y entonces, el trabajo se transforma más fácil. Si tú estás con el rey, las pequeñas cosas que tengas que hacer, se van a hacer más fácilmente. Si no, tienes que trabajar como un esclavo. Con lo divino, tú eres como el rey. Sin lo divino, eres como un esclavo, que vaga, trabajando, trabajando, trabajando y esforzándose por cada una de las pequeñas cosas, tienes que trabajar. Y Dios sabe si tienes el resultado o no. Él puede obtener el resultado. Y Dios sabe si tienes el resultado o no. Por eso, la culminación de todas las prácticas es estar en la presencia de lo divino en todo momento. En todo momento significa en el momento en que estás en el baño también. ¿Acaso aquel hombre que es omnipresente no estará también en el baño? En todos lados. Estás dentro y afuera. Estás en todos lados. Estás dentro y afuera. Estás en todos lados. Estás en el baño de la circunferencia que contamos. Por virtud de la circunferencia que construimos alrededor de nuestros pensamientos, causan esas circunscripciones. Y entonces la vida se mueve en círculos y en círculos. Como un buey alrededor de la noria. No se pregunto. No, no, no. Entonces, cuando estás terminado con todos estos egotes, entonces tienen que ver qué hermosa es la vida. Qué romántica que es la vida. Hay un sainte que escribió, un yogui. Él escribió un libro, El Romance Divino. Paramahansa Yogananda. Él escribió un libro, El Romance Divino. La vida es romántica, solo para aquellos que puedan sentir la continuidad de la consciencia a través de la continuidad de la presencia. Para ellos es alegría, todo el tiempo. De esta forma, orientarse a aquello que es omnipotente, omnipresente. y omnipotente. Es lo que se nos da como técnica desde el principio de la humanidad. No sientas el orgullo de tener a tus plegarias. No sientas el orgullo de ser un estudiante de meditación. Porque el orgullo es contraproductivo a todos los esfuerzos que hagamos. Cuanto más y más recemos, y más y más meditemos, el resultado es, más y más humildad, nos transformamos en más y más humildes, no orgullosos. Si el conocimiento de lo divino nos hace orgulloso, nos vuelve orgulloso, es como un alimento que nos enferma. Es como un alimento que nos enferma. El cuerpo está tan enfermo, que incluso cuando se le da un alimento nutritivo, se enferma. Así que gopis son aquellos quienes han aplacado el ego y permiten que el antakarana funcione en su complejidad. En su complejidad. El ego se deja de lado y se permite que lo divino funcione a través de la mente superior llamada Budi, la mente superior llamada Budi, la mente inferior, la mente que organiza los sentidos. Y entonces, el ego del discípulo ve la belleza de cómo lo divino funciona a través de la mente superior, la mente inferior y el cuerpo, y lleva a cabo el trabajo. Ese es el estado de ser un gopi. Ese es el estado de ser un gopi. Todos los miembros de la hierarquía no son sino gopis. En el sentido que no se desconectan en ningún momento con la presencia una y con la existencia una. y la conciencia una relativa a esto. Y el gozo de estar en esta comunión es lo que ellos tratan de transmitir a la humanidad de manera tal que la humanidad también esté representada. por la humanidad de ser representado lo divino en la tierra. El reino de Dios sobre la tierra va a ser una realidad para una parte sustancial de la humanidad y ser representante de lo divino. de esta forma es que la jerarquía quiere tomar reunir a algunos seres humanos que sean una conexión entre la jerarquía y la humanidad. Aquellos son los discípulos que funcionan en el mundo dando la técnica, demostrando las técnicas a través de su vida. Y sus vidas son vidas de servicio. Sus vidas son vidas de servicio. El servicio que hacen es más un servicio que proviene del impulso del alma que del impulso de la personalidad. El servicio que los maestros hablan es diferente del tipo de entendimiento que tenemos nosotros por servicio. Lo que entendemos por servicio es un entendimiento de la personalidad. El servicio que proviene del impacto del alma es un servicio que es hecho a pesar de las condiciones. A pesar de las condiciones puede ser adversas puede ser adversas puede ser con el tiempo en que se quiera ser con el lugar en el que se quiera ser en el que se quiera ser. No hay nada que sea un obstáculo para el impulso del servicio que proviene del alma. Otros servicios su progreso dependiendo de muchos factores. ¿Por qué no sirves tanto como antes? Porque uno dice, por ejemplo, no tengo un equipo, no tengo recursos, no es el tiempo correcto para que sirva. no es el lugar adecuado para que haga servicio. No es el lugar adecuado para que haga servicio. Este es el lugar incorrecto. Todos estos declaraciones son hechas por las personas que sirven como servicio como personalidad. Cuando el servicio está a nivel de la personalidad, tenemos que elegir un lugar para servir. Tenemos que elegir un determinado tiempo para servir. Tenemos que elegir grupos para servir. Tenemos que elegir muchas elecciones porque si no, el servicio no sucede. Así que, si se llevan a cabo todas esas condiciones y hacer servicios significa que es un servicio condicionado. No tengo tiempo. Solo en las vacaciones puedo hacer servicio. Si es un servicio del alma, no puede ser así. Estoy de vacaciones. No quiere decir que está de vacaciones del servicio. Eso no quiere decir que uno se tome vacaciones del servicio. Las personas están de vacaciones, así que se toman vacaciones de pensar en el servicio al mismo tiempo. Pero así no debe ser. El servicio que es condicionado por cualquier factor no es servicio siendo considerado así por la jerarquía. Porque hablamos de la palabra servicio demasiado frecuentemente. Incluso si tenemos muy mala salud, eso no quiere decir que esto obstruya nuestro servicio. Nuestra salud no puede obstruir el servicio. Nuestro cuerpo no puede obstruir el servicio. Nuestra familia, nuestro trabajo no pueden obstruir el servicio. No hay nada que sea un obstáculo cuando el servicio es una demanda del alma. Esa es la belleza del servicio que proviene del alma. Por eso no todos tienen la habilidad de brindar servicio. La habilidad de brindar servicio es para aquellos que están golpeando las puertas del reino del servicio. El servicio no se hace para adquirir un confort personal. El servicio no se hace para adquirir un confort personal. Porque el alma está más allá de la personalidad. Y permite a la personalidad trabajar. Y en ese proceso también la personalidad se somete a una reformación. La personalidad obstaculizadora, la salud obstaculizadora, el cuerpo que obstaculiza, las finanzas que son un obstáculo, todo eso cae frente al servicio. Este servicio es del que quiero informaros. En todos los libros escritos por Madame Bailey, que provienen de la jerarquía. El servicio es definido en estos libros. Es el impacto del alma. El servicio es el impacto del alma. Cuando la alma decide, la personalidad no puede solo decir, Sí, mi jefe. Sí. que así sea. Generalmente, el alma no puede hacer esto cuando la personalidad es muy fuerte. El alma está en una clase de siesta. Está como durmiendo. Está durmiendo. Pero está como en un estado de personas en la que la personalidad es muy fuerte. Las Escrituras describen este estado muy hermosamente. En todos los seres humanos, el alma no duerme. Si se duerme, no podríamos hacer nada. Si se duerme, no podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada. Si no está en un estado como durmiente. Si la despertamos, se desperta. ¿Cómo la podemos despertar? A través de nuestro reconocimiento de ella. Si la reconocemos, se desperta. Si reconocemos el alma que está durmiendo en nosotros, el alma que está descansando en nosotros, ese residente que tenemos en nuestra cámara interna, que se dice Vasudeva, significando el Señor que está residiendo en nosotros, está en una clase de inhibición, porque no sabe si nosotros lo estamos mirando o no. Si no lo miramos, él duerme. está como durmiente. Si no le hablamos, no nos habla. Si no le hablamos, no nos habla. Si no lo miramos, parece que no nos mira. Y si comenzamos a comunicarnos con él, a través de las plegarias, las verdaderas plegarias, no importa el idioma, el pensamiento que se use, esa es la comunicación, la comunicación será reconociendo lo divino en nosotros, y a través de eso reconocemos lo divino en el exterior. Así que si nos mantenemos hablando, y esperando, podemos escuchar. Hay mucha gente que levanta el teléfono, y hablan y hablan y hablan, hasta que terminan de hablar y después cuelgan el teléfono, no escuchan. porque llamen por teléfono porque quieren decir algo. Después que lo dicen, cuelgan. La mayoría de nuestras plegarias son así. y después, no esperamos para recibir. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que esperar para recibir. Así que las plegarias son un medio de comunicación, para que nosotros nos comunicamos y esperemos que la comunicación ocurra esperando en silencio. Así que esta comunicación regular con lo divino, sea cualquiera, sea la forma en la que estés, que nos guste, solo esta forma, es una cosa de niños. Les dije el otro día en una vida de grupo, y una pequeña historia sobre Moses, en un episodio de su vida, un iniciado tal, un iniciado tan grande. Cuando estaba caminando a través de los campos sagrados, él vio a un pastor, aparentemente un hombre muy ignorante, que estaba haciendo su propia plegaria a lo divino en su forma, en su forma propia. Él no puede ser muy técnico, él no puede ser muy científica ni muy técnica. Él no puede ser tan rítmico y ritualístico, pero en su forma simple, era su propia forma. Él rezaba. Moisés Moisés escuchó la plegaria y la encontró muy tonta. Dijo, es demasiado tonto esto. Demasiado tonto. Él fue hacia él, lo corrigió, y le dijo, esta no es la forma de rezar, mejor reza de esta otra forma. Y entonces, el Señor te va a responder. Y todo lo que Moisés dijo, no fue entendido por ese pastor. Él miró a Moisés, un hombre con mucha luz, mucha luz, mucha belleza, mucho poder, mucho amor, nada como Moisés. Pero él no entendía una cosa. Cuando se fue, el pastor dijo, no sé cómo rezar, pero rezo de la forma que sé. Y entonces, a la noche, cuando Moisés le estaba rezando al Señor, el Señor le habló. Mi querido Moisés, hoy fuiste muy tonto. Entonces, Moisés levantó las cejas, porque Moisés tenía una comunión con Moisés, que hizo grandes actos. Y por la primera vez, Dios le dijo, hoy fuiste muy tonto. Entonces, Moisés tenía una cara de pregunta, como un signo de pregunta. ¿Qué fue el acto de tonto? Él le dijo al pastor que su plegaria era tonta, pero la tontería estaba contigo. ¿Quién eres para disturbar su forma de plegaria? Yo escucho tanto su plegaria como la tuya. Y a veces, no es más fácil entenderle la plegaria a él, porque tú eres tan técnico en tus plegarias, tan técnico. No podemos complacer al Señor con las técnicas, podemos complacer al Señor con la ardiente plegaria. La característica básica de la plegaria es cuán ardiente, lo ardiente que ella es. Cuánto más estamos anhelando por estar en su presencia. Esa es la plegaria. Él tenía el corazón, él me hablaba desde el corazón, y yo lo escuché. ¿Por qué le has dicho que cambiara sus métodos de plegaria? ¿Quién eres para decir una cosa tal? Eso es lo que escuchó desde el árbol interno. Eso es lo que Moisés fue lo que escuchó desde su cámara interna. Es desde el árbol interno flameante. Eso no es más que despertar a la divinidad en nosotros. Cuando la divinidad está completamente despierta en nosotros, sentimos desde el corazón hasta la cabeza, una luz brillante, una luz brillante, de color dorado en el corazón, y de color dorado en el corazón, y claro en la cabeza. él fue a través de toda la tierra de Israel para encontrar a la tierra de Israel para encontrar al pastor y ofrecer a su apóloga. Él pensó que tenía que disculparse. El día anterior, cualquier cosa que Moisés dijera, el shepard no le pudo entender. Hoy cuando llegó a Moisés, hoy cuando llegó a Moisés, él no lo entiende igualmente. porque no pudo entender por qué el día anterior le habló de esa forma y hoy se estaba disculpando. No entendió ni una cosa ni la otra. Moisés se disculpó en tantas formas, y el shepard lo miró con la misma inocencia. No sé lo que este hombre me habló ayer, y de la misma forma no sé de lo que me está diciendo hoy. ¿Y por qué? Vino dos veces, vino ayer y vino ayer. Así que lo que quiero decir por todo esto, que para ser capaces de servir, para ser capaces de servir, el requerimiento mínimo básico es contactar al alma. Eso es servicio. Si tú contactas al alma, a través de tu plegaria, a través de tu meditación, incluso por un momento, no pienses que estás siempre en eterno contacto con lo divino. Eso ya es un paso gigantesco. Y entonces estaríamos en el altar. Así es, que las plegarias deben ser lo suficientemente ardientes para contactar al alma. Cuando ocurre un contacto tal, el alma se despierta. El alma se despierta. Esto es lo que se llama... El alma se despierta. El alma se despierta. Y entonces nos da trabajo. Una tarea. Y nos da tareas. Y nos da tareas. Es como el jefe que siempre nos da trabajo. Pero el trabajo que ella nos da, es un trabajo que nos llena de alegría en hacerlo. Esa es la diferencia. La alegría, goza. Esa es la condición básica del servicio. Ah, estoy haciendo un montón de trabajo. No es siquiera una semilla de mostaza, pero el sentimiento es como una montaña. El servicio que proviene del impulso de la alma. Hacemos un trabajo montañoso, montañas y montañas de trabajo. Y sin embargo, sentimos que es un trabajo muy pequeñito. Esa es la belleza. El año pasado les comenté otras dimensiones de servicio en Montserrat. Porque cuando hablamos de servicio, primero tenemos que hablar desde la parte familiar del servicio. Ahora les estoy hablando desde el aspecto del alma. Así que si haces plegarias ordenadamente y ardientes, solo pueden ser posibles si tenemos amor por Dios. El amor puro hacia Dios es lo que hace que nuestra plegaria sea ardiente. Eso es amor, ¿no? A aquellos de ustedes que se han pasado algunos episodios de la personalidad de amor también saben cómo piensan de su hija o hija. Por ejemplo, cuando pensamos mucho en nuestro novio o en nuestra novia. Porque es un amor personal. Y tiene una mortalidad. Cuando estás enamorado de una persona enamorada, sentimos que no hay ninguna persona que sea más bella que esa persona, que tenga más capacidad que esa persona. La forma en que él o ella habla, la forma en que se mueve. Todo es tan hermoso. Pero solo por unos años. No hay nadie mejor que esa persona. Pero esto ocurre solo por algunos años. Después de esto. Ni siquiera piensas que es un ser humano. Esa es una experiencia normal. Y nos gusta a alguien. La vemos como a través de una lupa que la amplía. Que es una lupa convexa de los dos lados. Pero cuando ya pasó todo, lo miramos a través de un videocómico. Es más chiquitito que lo normal. Después que ese amor de la personalidad pasó. Pero es mucho más grande de lo normal cuando el amor está encendido. Esa es amor de la personalidad. Pero aunque sea esto, nos da una idea de lo que el amor es. Siempre estamos pensando en eso. Si tenemos un amor así por Dios, tu pregaria se vuelve una pregaria ardiente. Desafortunadamente, las religiones nos enseñan más a temer a Dios que a amarlo. Cada religión proyecta a Dios como alguien que nos castiga todo el tiempo. Está solo ahí para castigarnos. Con una mano nos castiga y con la otra mano nos da chocolates. Es así como se lo describe a Dios en las Escrituras. Es tan temeroso, ¿sabes? Y eso es de acuerdo solo al conocimiento humano. Él describe a Dios de esa forma. Dios es todo compasivo. Dios es todo amor. Dios puede perdonar cualquier error. El hombre no puede perdonar, Dios puede perdonar. Por favor, recuerden. Con una pregaria ardiente, Él perdona. Cometes el mismo error, vuelves a rezar. Y Él vuelve a perdonar, porque siempre para Él, vamos a ser un pequeño niño que necesita pregar. Muchos de nosotros queremos salir de nuestras limitaciones, pero volvemos a nuestras limitaciones una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez. No comas helado porque engorda. Entonces, Joseph decide no comer helado por ese día, pero solo por ese día. Al otro día de la noche, le dice, vamos, Joseph, come un poquito de helado. Y Él vuelve a comer. Y no baja de peso. Él reza. Para bajar de peso. Así que nosotros tenemos miles de limitaciones y no podemos salir por nosotros mismos de ellas. Es por eso que Dios nos acepta con todas nuestras limitaciones. Nosotros también debemos aceptar a las personas con todas sus limitaciones. Eso es divino. Eso es divino. Ser capaz de aceptar a las personas como ellas son. Como ellas son. Porque nosotros también somos aceptados así en los círculos superiores. Eso es lo que se llama amor. Así que el amor a Dios es la forma más fácil de alcanzar a Dios. El amor a Dios es la forma más fácil de alcanzar a Dios. Porque el amor es la única relación que tiene esa continuidad. Es la continuidad. Las madres en la India llaman diariamente a sus hijas. Da lo mismo donde estén. No Doris. Las madres indígenas, nosotros sabemos porque tenemos esa experiencia. Da lo mismo que estén en América, en Inglaterra, Australia, donde sea que estén. Incluso si el marido dice, estamos pagando mucho por teléfono, no importa. Porque se le muerde la madre por el niño, todos los días tienen que hablar media hora. Gracias a la electrónica, las cuentas están bajando. Así que, en realidad, lo que se incrementa es la duración. La cuenta no se reduce, porque ahora hablan más tiempo. Tienen que hablar. Si no fuera la hija, no sería así. ¿Sabes por qué? Esa es la conexión. Es una conexión amorosa. Un hijo o hija en la distancia. La madre piensa solamente qué es lo que le está pasando a ese hijo. La madre piensa con mucha más intensidad que cualquier otra persona. Lo que se esconde detrás de esto es el amor. El amor es lo que conecta. Es dificultoso desconectarse cuando hay amor. Esa es la belleza del amor. Así que, si tenemos que amar, mejor amemos a Dios. Ese amor a Dios es la verdad. Es el camino más corto hacia Él. Es la verdad. Es el camino más corto hacia Él. Y Dios está presente en una rosa. En estos instrumentos electrónicos. En todo, porque es omnipotente y omnipresente. Así que, Él puede expresarte. Y en tanto más que lo sintamos su presencia, podemos expresar. En tanto más expresemos el amor a Dios, a través de todos estos medios, a través de todos estos medios, a través de la vida, animados y inanimados. ¿Sabes lo que pasa? El impacto inmediato es trabajo, Dios trabaja. Hay inteligencias cósmicas, inteligencias solares, inteligencias planetarias, trabajando para lo divino día y noche. Cuando estás enamorada de Él, Él entra en ti con confianza y entra en ti con trabajo. Es así como cada Hijo de Dios realiza un trabajo tan gigantesco. Y llevando a cabo este trabajo, sólo existe alegría, gozo y nada más. Esa es la belleza del servicio. Por eso el servicio se define como la efectividad del alma sobre la personalidad. El impacto del alma sobre la personalidad. El impacto del alma sobre la personalidad. El impacto del alma sobre la personalidad. No estamos confortables, no nos sentimos bien si no servimos. Este es el tipo de servicio del que habla la jerarquía. Ese es el estado de servicio. Así que este servicio tiene tres características. Cuando viene del alma y estamos en servicio. Una característica de este servicio es la humildad. Hay tres características para servicio. Tu servicio no dañe a otros. Es individualmente o colectivamente. Es un paso fundamental en el yoga. Un paso fundamental para el servicio. La inofensividad. Cuando intentas servir. Y cuando ese servicio es de la alma. No puede causar daño a otros. No puede lastimar a otros. El fluir de la cualidad del alma. Se produce solamente a través del canal de la inofensividad. Se hablaron volúmenes acerca de la inofensividad. El servicio de Buda fue inofensivo. El servicio de Jesús fue inofensivo. El servicio de los maestros. Es inofensivo. ¿Sabes? Incluso cuando tratan de informarnos. No tratan de influirnos. No existe ese empujar. Nos informamos. No influenciamos. Tenemos meditaciones. Tenemos meditaciones acerca de esto. Nos informamos. No influenciamos. Nos informamos. No influenciamos. Y no tratamos de inspirar. Y no tratamos de inspirar. Las personas piensan en dar charlas inspiradoras. Esa es una agresión de acuerdo al entendimiento de la jerarquía. Depende de otros si son inspirados. No depende de nosotros el inspirar a otros. Así que cuando nosotros informamos. Cosas sublimes de la divinidad. La divinidad en nosotros. Se despierta y causa inspiración a la personalidad. Pero aquel que informa no tiene motivo para inspirar. Puedes imaginar algo así. No hay motivo para influenciar. Eso es servicio. No hay militancia. No hay militancia. No hay militancia. Debe ser un misionero en hacerlo. dela. Y Y permitimos que otros decidan si quieren tomar y que quieren tomar y que no quieren tomar. Nosotros expresamos. No impresionamos. Impresionamos, imprimimos, depende de otros ser impresionados. No es que tome un sello y lo estampo en otros. Cuando se expresa algo, hay personas que lo toman como una impresión. Pero el motivo de impresionar es una agresión. Puedes imaginar un nivel tan sutil de la inofensividad. Hoy piensa la gente que solamente la inofensividad es no dañar físicamente. No es que ocurre solo a nivel físico. A nivel emocional, existe la necesidad de la práctica de la inofensividad. Hay personas que molestan emocionalmente a otros. Los inteligentes tratan de disturbar tranquilamente las emociones de otros. Nadie se da cuenta que es la persona que está disturbando la situación. Es tan inteligente. Si alguien está molestando, ¿cuál puede ser la causa? ¿Por qué algunas personas son disturbadas emocionalmente regularmente? Algunas naciones son disturbadas emocionalmente, molestadas. Esto es porque algunas personas inteligentemente las explotan. Inteligentemente las explotan. Y todo eso va en contra de la inofensividad. De la misma forma, las sesiones de lavar el cerebro, de dar demasiada información. Vemos tantos seminarios en los que la gente trata de promover sus productos. Sesiones de marketing, de comercio. Es como hacer una ingeniería del mercado, así es como manejan la cosa. Eso es toda parte de aquellos que está dañando la vida. Entonces, tu servicio es servicio que no dañe a otros. Y a través del servicio, permaneces ligado con el alma. Porque es un mandato que viene de la alma. Cuando el mandato del alma es llegado a cabo, la conexión con el alma permanece. Cuanto más estamos con esto, más y más permanece. Esa es una característica del servicio. Puedo hablar volúmenes de la inofensividad, pero hablo en diferentes niveles, como es la inofensividad. También puedo contarte una historia, solo una, solo una, sobre la inofensividad. Es nuestra historia, pero se da simbólicamente, como una historia relativa a una paloma, relativa a una paloma. A un... ... Hay una hermosa paloma blanca. Muy fresca. Muy brillante en su color. Muy bien formada. Con todo nuestro conocimiento, si debemos definir cómo es una paloma, era así. Esta paloma estaba volando en el cielo azul como la que tuvimos hoy aquí. Un buitre la vio. Los buitres están en los picos. Qué buen desayuno, pensó. Después de un sábado a la noche, domingo a la mañana, dijo, qué desayuno. Así que se apuró y bajó desde el pico, haciendo toda clase de sonidos aterrorizadores. Y la paloma dijo, oh, oh, este domingo a la mañana, este sábado, este domingo a la mañana. Era tan hermoso el cielo azul, pero apareció el buitre, una mañana fresca, y el buitre tomó gran velocidad. Así que se fue en un palacio de rey. Así que había, estaba en el palacio del rey y sabes, en los palacios reales hay grandes ventanas. Por suerte aquí tenemos grandes ventanas que permiten que entre mucha luz. Así que la paloma entró a través de la ventana y se sentó sobre la falda del rey. Y buscó la protección del rey. Y en tanto que la buscó, el buitre también atravesó la ventana y se paró delante del rey. Y entonces el rey entendió que la paloma había venido para buscar su protección del buitre. El buitre le dijo al rey, estoy hambriento y necesito mi desayuno. Si el desayuno se dañado a un buitre, ¿estás haciendo daño a la paloma? Si le dejaste a él tener su desayuno, ¿estás haciendo daño a la paloma? Si le dejaste el desayuno a la paloma, ¿cómo lo haces? El rey dijo, Así que el rey dijo, Yo te doy As much food as Tanto alimento ¿Cómo tendrías si comieras esta paloma? El buitre dijo, no. Yo necesito ese alimento, no un alimento similar. Necesito lo mismo, porque ese alimento es muy puro. Entre los buitres también hay disipulado. Cuando seguimos el disipulado, estamos muy preocupados en comer comida pura. Es más importante pensar lo que sale de la boca que lo que comes. Busca más la pureza en lo que sale de tu boca. Así que el buitre Dijo, quiero comer lo mismo de esa pureza, y no algo similar. Solo como cosas puras. No como cualquier otro buitre. No, no, no como cualquier comida basura. Y el rey entendió. Sí, yo te ofrezco comida pura. Entonces el buitre dijo, ¿Sabes lo puro que es? El rey dijo, sí, yo sé lo puro que es. El buitre dijo, es tan puro como el fuego. Puedo verlo. Y hasta ahora no he podido conseguir algo tan puro. Estoy buscando algo como esto. Así que quiero, dame algo que sea de esa misma pureza. Y el rey dijo, Mírame a mí. ¿Me encuentras tan puro como la paloma? El rey era un rey emperador. Él era conocido de un alto grado de pureza. Es por eso que la paloma vino a él. Una paloma tan pura no puede ir a personas impuras, a lugares impuras, sino que fue a una corporización de la pureza que era conocida como el rey emperador. El buitre miró al rey de cabeza a pies. Y el buitre tenía muy buen ojo. No es como los nuestros. Podemos quedarnos agarrados por cosas, por baratijas. No sabemos qué hay dentro de ella. Pero él podía mirar. Su facultad es el ojo, incluso desde las alturas altas. Puede ver las alturas altas. Puede ver las alturas altas. Así que él miró a través del rey. Y encontró que el rey era tan puro como la paloma. Pero el rey es de una cantidad más grande que la paloma. El buitre también tiene su propia disciplina. No solo porque el alimento fuera puro y gustoso va a comer. El buitre dijo, yo solo necesito tanto como pesa la paloma. No te necesito a ti en tu totalidad. Así que el rey trajo una balanza. Puso la balanza en un platillo. Cortó una parte de uno de sus músculos y lo puso en el otro plato. Pero la paloma pesaba más. Así que el rey cortó otro músculo del antebrazo. Pero todavía la paloma pesaba más. Y entonces empezó a cortar por todas partes donde había músculos en el cuerpo. y lo volvió a poner sobre el platillo. Pero la paloma pesaba más. Después entonces tomó los músculos, las pantorrillas. Casi todos los músculos del cuerpo los puso en el platillo. Pero la paloma pesaba más. Entonces el rey pensó, esto debe ser divino. No puede ser divino. Él era un rey iniciado. Y entonces vio que esto era un juego divino. Y entonces vio que esto era un juego divino. Así que él se puso totalmente en el platillo. Y entonces recién ahí los dos platillos mostraron igualdad. El buitre se rió. Así que tú te estás ofreciendo en tu totalidad a mí. En el nombre de la inofensividad. Sí. No quiero que la paloma sea dañada por tu hambre. No quiero que la paloma sea dañada por tu hambre. Así que me ofrezco a mí mismo. Voluntariamente. De forma gozosa. Y si estás satisfecho con este alimento. Siento que mi vida es completa. Está completa. Esta es la historia de la inofensividad. Y entonces el buitre se transformó a sí mismo en el rey celestial. Y la paloma se transformó. En el Señor del fuego. Es el Señor del fuego. Y entonces el rey celestial dijo. Y entonces el rey celestial dijo. Solo queríamos ver. Cómo resolverías una situación como esta. En una situación en la que hay un buitre que está hambriento. Y la paloma buscó protección. Cómo podrías solucionar una situación así para seguir valorando la inofensividad. Cómo manejabas esto. Y lo has hecho a través de tu propio servicio. Que incluso llegó a tocar los territorios del sacrificio. Un sacrificio total de uno mismo. Estamos complacidos contigo. Y que tu ejemplo permanezca por siempre. Como una historia relativa a la inofensividad. Así que esa es la historia relativa a la inofensividad. Que se me acaba de ocurrir para informarles. Es ahimsa. Llevando a cabo la inofensividad. Si se necesita. Necesitas sacrificarte a ti mismo. Solo a través de este sacrificio. La mortalidad se transforma en inmortalidad. Es una forma. Y la primera de las tres características corresponde a la jerarquía para el servicio. Es la inofensividad. Para el servicio. Es la inofensividad. En esto tienes que ver al buitre, al cuervo como la inofensividad. Tú como la alma. O el fuego de la aspiración. El fuego de la aspiración. Y a ti. Como aquel. Entre la personalidad y la aspiración. Y como permites que los dos sean satisfechos. El buitre es la personalidad. Tiene tantas demandas. Tiene tantas demandas. Tiene tantas demandas. Tiene tantas demandas. Que puede devorar toda nuestra inspiración. En el nombre de la vocación. En el nombre de la familia. En el nombre de la salud. Siempre podemos encontrar buenas causas para no hacer servicio. ¿No? Y siempre tenemos buenas causas. No para. Para no prender la llama de la inspiración que recibimos. No es así. Podemos dar miles de causas. Por no hacer actos de inspiración y de aspiración. ¿No es así? No es así. Ese es el buitre. Que puede matar la paloma del fuego que está en ti. La aspiración ardiente. Puede ser matada. Con un poco de hielo que provenga de estas montañas. Solo vivimos. Comer alegremente. Comer. 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 Tres cosas, sí. Regularmente no nos perdemos. No nos perdemos. ¿No es así? Desayuno, almuerzo, cena. Debemos dormir. Cosas que no se niegan en el camino del discipulado. Pero ¿cómo puede la paloma? La paloma de la aspiración. No matalo. La personalidad. Siempre viene con un gran martillo para matar la aspiración. Es como usar un gran martillo para una pequeña pulga. ¿Sabes qué es? Es un pequeño insecto que encuentras en India, en las camas. Pero muchas cosas tenemos que ir a la India. Como los mosquitos, pulgas. Es como si la matáramos con un gran martillo. La personalidad es tan fuerte como un buitre. La inspiración es tan delicada como una paloma. Tienes que decidir cómo satisfacer a ambas. Es allí donde se encuentra el discipulado. Es allí donde se encuentra el servicio. Entonces viene la segunda característica del servicio. Permitir a la gente servir de acuerdo a su propia inclinación. No trates de imprimir tu forma de servir en ellos. Porque cuando están en inspiración. Es inspiración. Es el impulso del alma. 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 Cuando sucede esta inspiración. Cada uno surge con una nueva idea de servicio. Es la inspiración. Es el impulso del alma. Es el impulso del alma. O es la inspiración. No, 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 eso no es importante. Lo que es importante, lo que estás haciendo es importante. Lo que hacen los demás no es importante. Si la electricidad está en, la luz ilumina, las cámaras de video hacen filmes, los amplificadores amplifican el sonido, cada uno de ellos hace un trabajo diferente, pero todos son eléctricos. La electricidad nos permite a los distintos instrumentos funcionar de diferentes formas. Así que nuestras personalidades tienen diferentes elecciones. Así que cuando uno se inspira esa inspiración, se conquista con un pensamiento de servicio. Cuando nos llega un pensamiento así, debemos darle más coraje. Debemos darle más fuerza. No podemos enfriarlos con agua fría. El servicio es una actitud para ayudar a la vida que tenemos a nuestro alrededor. Que puede eventualmente transformarse en un acto de servicio a toda la vida circundante. No es solo el servicio que nosotros hacemos, servicio, y lo que hacen los demás no lo es. Si hay múltiples servicios, hay más esplendor. Hay más esplendor. Así que déjame seguir su línea de inspiración y que cada uno sea responsable por ella. Aquella persona que recibe un impulso para servir, que le ayudarle. Y también informarle que debe ser responsable por su acto de servicio. Él puede ser apoyado. Pero él debe ser el que lleve a cabo el servicio. Debe ser el encargado de hacerlo. Él debe encontrar los medios dentro de él y alrededor de él. La mayor experiencia que puede recibir es el pensamiento. Pero si existe el impulso del alma, el servicio es inevitable. Y ese servicio puede ser diferente de persona a persona. De grupo a grupo. Y en tanto y en cuanto sea una contribución a la sociedad. No solo la sociedad humana. Una sociedad de seres. Uno debería apoyarlo. Pero no dirigirlo. Por favor, note esto. Si dirigen, están entrando dentro de las áreas de dañar al trabajo. Por ejemplo, si un árbol está creciendo en una forma torcida, tratamos de darle una dirección correcta. Porque tratamos de que sea bello de acuerdo a nuestro concepto de belleza. Así que cuando todavía está creciendo y es tierno, tratamos de modularlo. Permítele crecerlo naturalmente. No lo guíes. No lo dirijas, sino que mantente apoyándolo, ayudándolo. Déjalo ser. Déjalo hacer. Si está en dificultad, podemos sugerir de una forma amistosa, pero no dirigida. Esa es la segunda característica del servicio. Que no puede ser entendida por las personas que están afectadas por rayas. Es decir, por la overactividad. Esa es la segunda característica del servicio. Esa es la segunda característica del servicio. El servicio se manifieste de formas variadas y múltiples, de acuerdo a las cualidades de cada alma. Sea amistoso, coopera. Sé cooperativo, pero no... Estos directivos. No dirijas. Y no dirijas de acuerdo a un canal que piensas que es el adecuado. Déjalo crecer. Por tanto, lo que es importante es asegurar que el servicio está sucediendo. Si el servicio está sucediendo, el impacto del alma también está sucediendo. Cuando el servicio sece, significa que por el mismo tiempo, el impacto del alma no está allí. Así que la tercera característica que hablamos de la jerarquía es la alegría en el trabajo. Estas son las tres características básicas que la jerarquía habla de cuando hablan de servicio. Todos los iniciados hacen su trabajo alegremente con gozo. Muy gozosamente. No se quejan. No tienen quejas. Lo hacen porque quieren hacerlo. Es su elección. Solo soporte es dado para lo que están haciendo. ¿Cómo pueden quejarse? No pueden quejarse acerca de un consejero que nos aconseja para ayudar. No hay quejas porque es generado desde dentro. Cuando lo haces, recibes ayuda. Esa es la belleza. Desde los círculos superiores y también desde los alrededores. Cuando el servicio es del alma, no significa que desde el impacto del alma, recibes su apoyo verticamente y horizontalmente. Y tú tienes el sentimiento de hacerlo. Así que haciéndolo, presta atención a la inofensabilidad y al delicado aspecto de la libertad. Estos son los tres requerimientos básicos de servicio, que nos conducirán más tarde a la liberación del karma, que voy a explicar gradualmente. Estos son todos detalles sutiles que presentan en el centro sólo para informar lo que es el servicio y qué gradual que es el servicio y cómo el servicio es la actividad inevitable a través de las oraciones. Si eres verdadero en las plegarias, el resultado es el servicio. Si tus plegarias son el alimento del alma, tus plegarias son el alimento del alma, hay plegarias de la personalidad que son diferentes. Las plegarias de las que yo hablo emergen del amor a Dios. Si existe ese amor a Dios, cuando Dios está complacido, entonces tenemos trabajo. y ese trabajo es alegre, es gozoso, y esto nos da muchos regalos impensados en nuestro camino. No es que busquemos esos regalos, sino que estamos trabajando y sirviendo en amor a Dios. Y en ese camino vienen tantas y tantas cosas. Este es el tema relativo a nuestra convivencia de grupo, que vamos a continuar a la tarde.